¿Los vecinos se acercaron aquí al puente? Se acercaron, pero hay mucha gente que se burla, no es así, a mí me duele lo que se burla, porque yo tengo una hija que me llevó en el cielo y no soy así, yo soy una gente pobre y me tienen que, no sé, no puedo hablar. Está muy sensibilizada, lógicamente, es decir, que usted tuvo contacto con la policía. ¿Qué prendas le entregó? Un pantalón, un osito largo y una batita amarilla. Y yo dije, Dios me va a ayudar y mi hija en el cielo. Se dice que esta señora Ana se puso a bailar con las facultades mentales alteradas alrededor de la una de la tarde, cuando los chicos van a la escuela. ¿Usted sabe algo de eso? Yo vi que los chicos en la escuela, como yo no sé leer nada, no. Me dijo mi hija, mirá allá, mirá aquella señora. Entonces salía a mirar como todos salen a mirar. No, le digo, pobre señora. Y la gente de policía me dice, ¿tiene ropa? Sí, yo le alcanzo, le digo, espere. Y vino la gente de policía y la cambió a ella. Y me dijo, si él puede cambiar. No, no la puedo cambiar, yo me siento mal. Nada más. Gracias. 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 Gracias.